La carta del apóstol San Pablo a los romanos Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio Ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David y en cuanto a su condición de espíritu santificador se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre Entre ellos también se encuentran ustedes llamados a pertenecer a Cristo Jesús A todos ustedes, a los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor El Señor da a conocer su victoria Cantada el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, victoread, tocad El Señor da a conocer su victoria Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo aumentado la muchedumbre, comenzó a decir Esta generación es una generación perversa Busca un signo Y no se le dará otro que el signo de Jonás Pues como Jonás fue un signo para los ninivitas Así el hijo del hombre lo será también para esta generación La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación Y los condenará Porque ella vino desde los confines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Y hay aquí algo más que Salomón Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación Y la condenarán Porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás Y hay aquí algo más que Jonás Gracias por ver el video